Dos gordos, una dieta muy estricta, pero cada 15 días se van a la mierda en un restaurante. Goodbye, Sober Day. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva emisión de Goodbye, Sober Day Internacional. Este es el capítulo número 3 de Bariloche, así que es absolutamente mandatorio ir a escuchar los otros dos en el orden correcto. Sí, uno, dos y esto es tres. Exacto, hay que decirlo. Este además es el segundo capítulo del bache de Travel and Dying, a partir del que viene, vuelve, esta vez con la saga de Nueva York. Este es el segundo internacional y último de la saga del Internacional Nacional. ¿Por qué hacemos esto? Porque confiamos en nuestros espectadores. Tal cual. Por eso le damos este desorden. Sí, ustedes lo van a ordenar en su cabeza. Tal cual. Yo soy ArrobaDogoreTC. Y yo soy ArrobaVitasG. Que me acompaña como siempre, no puedo dejar de decirlo, es como... Sí. Me piso, entiendes, con los reflejos de Matanza, de la legión francesa y tengo que terminar. La película del contador. Soy como el contador. Tiene que terminar. Mierda. Yo la banco. En... ArrobaVitasG. ArrobaVitasG. En Instagram. El contador que tiene que terminar. Vayan al Patreon. Suscríbanse en el Patreon. Donde hay información. Y el podcast secreto de Budweiser Verdey. Private Stock. Donde se dicen cosas. Hechizos. No. Se dicen. Consejos financieros. De todo tipo. De todo tipo. O sea... Se hablan de molesquines. Se hablan de molesquines. Tal cual. Protocolos. Iles, protocolos. Todo. Sí, sí. Todo está ahí. Si todavía no se hicieron socios del Patreon, a mí... O sea... Beyond mandatorio. Es por ustedes, realmente. Es por ustedes. No, no. Es puramente por ustedes. O sea, la información que hay ahí es invaluable. Y el nivel como de... Ciberconexión. Que van a recibir hacia nosotros. Claro. Y otro otro muchísimo mayor. Es como Meet and Greet. Es virtual. Tal cual. Y además cuando lleguemos a 30. Es que empiezan los procedimientos que van a dar. Nos ofrecieron una locación. Nos ofrecieron una locación misteriosa para la juntada. Muy misteriosa. Muy misteriosa. Muy misteriosa. Esto es real. La vamos a tener en cuenta, pero hasta que no se llegue a 30. Sí, tenemos que llegar a 30. Después tenemos que ver las instalaciones. Porque está bien. Una cosa es que esté bien para la cúpula de cierta gente que maneja el país. Y está como en las sombras. Pero nosotros también tenemos nuestros requerimientos. Como gente poderosa que conoce la simbología. No vamos a acceder a cualquier cosa. Tengo la duda. Quiero que se manifieste en el chat de YouTube. Coantois. Porque... ¿Querés saber quién es? Sí, quiero saber quién es en esta instancia. Ajá. Porque me interactúa en el Twitter. Sí. Vive en Egipto. Sí. ¿Cómo nos escucha desde allá? ¿Qué está haciendo? Es un faraón resucitado que escucha a GCD y le gusta Evangelion. ¿Por qué está allá? ¿Cómo llegó a nosotros? Cuente toda su historia. Por favor. Acá en el chat de YouTube. No se la pregunto. Coantois. En Twitter. Acá es el lugar para decirlo. En Twitter es otra cosa. Además es un gran gorila. Así que lo bancamos. No como Sara Cesar Langa. Que es un zurdo recalcitrante. Sí. Y bueno. Nuestro fan se permite hacer todo. Es así. Ustedes no vamos a andar juzgando como acaba de decir el señor. La elección es de ustedes. Nosotros le damos las herramientas. No le vamos a... O sea. No. ¿Qué herramientas ni nada? ¿Qué vamos a andar diciendo de qué hace la gente? Por eso. En fin. Comunistas. Gorilas. Son todos bienvenidos a una nueva emisión. En el Patreon. De Corea del Medio. Hoy. Sí. Contame. En el tercer capítulo de Barilo. El segundo de Goodbye Sovereign Internacional. El segundo de Goodbye Sovereign Internacional. Cabe recordar a la gente justamente. Claro. Porque no estamos haciendo cosas locales. Y seguimos. Yo creo que... Porque. ¿Sabés que la gente? A pesar de que es irrelevante lo que digamos. Nos escuchan porque les gusta el programa. Nos escuchan porque les gusta este show. Sí. De alguna manera igual es tipo. A veces te dicen. Ah. Hagan de nuevo cosas de acá. Vayan a Sodrome Burger. No sé. No hay. No hay nada interesante. No hay nada interesante. O sea. El programa transcurre en los internacionales. Y además porque tenemos un montón de material de internacionales. Y de paso lo hacemos. Pero si tuviéramos que hacer de acá. No. Diríamos trepavadas. Iríamos al café de no sé qué. Es pauperre. Hay un café que se podría hablar. Fuimos alguno. Vamos a ir. Hacemos alguna referencia. Totalmente. Bien. Al café de Tormund. Al café del Loco Tormund. Si ustedes fueron. Saben de qué te hablan. Saben de qué estamos hablando. Un café por la zona de Belgrano. El café del Loco Tormund. Sí. Búsquenlo. Búsquen. Gente que se parezca a Tormund. De Ivo Strons. Y vayan a su café. Esto de... Estamos en un momento en donde la información le viene masticada. Top 5 de Buzzfeed. Bueno. Esto es oculto. Tienen que laburar. Ahí está. Búsquenlo ustedes. Sí. Es la no review. La no recomendación. Es más. Les digo más. Les digo más. No vayan. Les digo más. Si ustedes me dicen en el chat. Sí. ¿Cuál es el café de Tormund? Se hace ese capítulo. Me encantó. Ahí está. Me encantó. Si alguno lo saca. Con una cuenta falsa que lo diga. En fin. Bueno. Bariloche. Bariloche. La tradición anual de Bariloche. La tradición anual de Bariloche. Ya hace tres años que está yendo con la señora. El único trío que tenemos permitido. Es como nos cogemos a Bariloche los dos juntos. Lo amamos realmente. Una ciudad que es tan bella. Pero por otro lado, como decimos siempre en estos capítulos, podría ser la verdad una cosa descomunal porque es más linda a nivel natural que Aspen, me parece. Por las fotos que he visto. Y tiene un poco más. En fin. No importa. Acá hubo una diferencia sustancial con las otras oportunidades. Que es que no fuimos a un hotel. Bueno. Estaba todo, digamos, muy caro. Sí. La verdad que Bariloche es una ciudad cara en general. Los hoteles también. Bueno. Por otro lado, la otra vez habíamos ido a un hotel que tenía una vista espectacular y es como ya no podés mojar de eso. Es como que si vas a Bariloche es por la vista que tenés cuando desayunás. Sí. Y si no, andá a Mar del Plata. Sí. No, está bueno. Vas a las excursiones, qué sé yo después. Pero como la sensación de despertarte y ver a Bariloche. O sea, ver el río y las montañas. Las vistas son todo un tema. Sí, tal cual. De hecho, en algunas experiencias inmobiliarias que tuve últimamente. Contame. Es como que en algunas tasaciones. Los inmobiliarios que nos escuchan. No sabemos de qué estoy hablando. Sí, internaciones inmobiliarias. Claro. Es como que hay edificios como que son una garcha y por ahí no están en la mejor calle, o el mejor barrio, bla, bla, bla. Pero que... Están en una placita. Básicamente lo que se vende es tipo el cuadro que tenés en el balcón que hiciste, básicamente. Y lo que hay adentro. Bueno, cuando yo tenía ocho años. Claro. Y yo vivía... Me taparon con el cabana, la iglesia. No, yo vivía por Palermo, tipo, en Arbeño y Santa Fe. Sí. En el barrio, en el botánico. Y tenía como una vista al botánico. Claro. Yo en realidad no vivía sobre Santa Fe, pero desde mi edificio se veía el botánico. Y había, no me acuerdo, creo que una verdulería por Santa Fe, una cosa así. Y un día, como, tipo, llegó mi viejo, tipo, pateando la puerta, que tenía hace cuatro años. Sí, tu padre que es arquitecto y tiene una sensibilidad distinta a la de los demás. Y dijo... Nos vamos. Hay que poner realmente urgente el departamento. ¡Urgente! ¿Qué pasó? Cerró la verdulería. De, tipo, no sé dónde. Y ya sabía que iban a construir un edificio. Que eso significaba que esa verdulería se iba a demoler. Claro. Se iba a construir un edificio y iba a tapar toda la vista. Claro. No sé si le importaba eso o no ver la vista. Bueno. Tipo, pero efectivamente pasó. Nos fuimos de ahí. Tardó como cuatro años en hacerse el edificio. Al edificio que tapaba el anterior. Claro. No, sí. Sí, tardó, pero ya cuando lo están haciendo es como ya sabés. Desde que sabés que se viene, desde que cerró esa verdulería, que además ya la tenía recontrafechada, porque era tipo, esta verdulería es la clave para que yo pueda ver el botánico. La geopolítica del departamento. Claro. Cuatro años después ya obviamente no se veía nada. Él compraba de más en la verdulería para que no cierre. Claro. ¿Tenés frutillas? ¿Tenés cerezas? Arándanos. ¡Dame paltas! ¡Dame paltas! Así que, sí. Por eso, sí. Obviamente, la vista te la pueden tapar. Tienes que estar atentos. Muy atentos. Y las ciudades como Nueva York. Claro. Donde los edificios alquilan su espacio aéreo a otros edificios. Porque por ahí el edificio, viste, que a veces se le mete de costado. Sí. Eso es tipo, muy loco. Edificio que crece sobre un terreno, pero cuando sobrepasa en altura al de al lado, se le mete para el costado y sigue creciendo por arriba de ese. Y entonces le paga los derechos de espacio aéreo al común alquiler. Como si fuera una servidumbre. Sí, sí, sí. Como una frecuencia le paga. Sí. El hotel al que fuimos anteriormente, que ya vamos a develarlo, porque nadie va a tener dinero para acceder a él, es el Cacique Inacayal. Ya está en los comentarios. Ya está en los comentarios. Que nos dieron una habitación que tenía una vista que no se podía creer. Remítanse al episodio. Y entonces quedamos con, digamos, esos estándares de vida. Sí. Que también esa estaba como era medio upgradeada la habitación. Es mentira, no era un upgrade. O sea, vos decís que son todas así. No, no son todas así. O sea, hay gente que fue al Cacique y está diciendo ya mismo en los comentarios, yo miraba el culo de la cocinera. No sé si el culo de la cocinera, pero si da a la calle, sin sentido. O sea, pagá lo que sea para que esté del otro lado. No, no tiene un upgrade, no sé qué. Es mentira. Era así la habitación. Fuimos y no había nadie y por eso nos dieron esa habitación. Por suerte. Es un peligro. Llegaste al Cacique. Hiciste todo bien. Llegaste hasta ahí. No, no. Te dieron la habitación que miraba para el otro lado. No, no, te vas. Yo creo que si vas a un hotel y priorizas la vista, tenés que hacer todo lo posible para que tu vista sea lo más importante y sea inamovible. Sí. En fin. Entonces dijimos, bueno. Ya había visto Airbnb el año pasado y me parecía una opción. Sí. Este, pero la gente tenía miedo y decía, no, no vas a hacer nunca nada, voy a tener que hacer todo yo. De tipo lavar. Armar la cama, todas esas cosas y demás. Ah, mira. Jamás me hubiera ocurrido ese posible conflicto. Es que no quería hacer nada, ¿entendés? Quería, o sea, el desayuno, el desayuno de un hotel tiene lo suyo. Como vos estás en un hotel y es una experiencia. Obvio. Es distinto. Además, para elegir la fecha, estaban mirando, porque sí, una fecha que era más cara, era una cosa así. Creo que ya te dije. ¿Por qué? Vos me cambiaste y me dijiste, tipo, me acaba de explotar la camilla. Las fechas no las vamos a explicar ahora, pero por cuestiones laborales de ellas, como hay momentos que puede ir, otros que no. Y no sé, como que había momentos en donde ya dejaba de estar bueno porque empieza la primavera y para el noche no hay nieve y frío y demás. Bueno, Airbnb, bueno. ¿Vas a hacer el desayuno con tanto acuerdo? Sí, sí, una vez lo voy a hacer. Listo. Lo voy a hacer una vez. Una vez voy a hacer el desayuno. Listo, fenómeno. Entonces buscamos basado en la vista. Sí, obviamente la foto que tiene que poner el tipo es en la vista. Yo te iba a decir la cercanía más o menos a la ciudad porque también yo no tengo registro donde no puedo alquilar auto. Si alquilás un auto, la verdad, que es lo que hay que hacer. La verdad, para ir a Bariloche, la que va es alquilar un auto. De hecho, mañana tendría que ir ya mismo a sacar el registro para la próxima vez al traer un auto. Mis padres. Hay otros Airbnbs que están más lejos y están en la playa directamente o para el lado del Xiao Xiao y tenés unos bungers, unas caballitas. Tenés cierta libertad con el auto. Sí. No es absolutamente mandatorio, pero si te gusta, no sé, te querés ir a una casita de té que está a 15 kilómetros de la ciudad, vas y es una excursión. Querés ir a la colonia suiza, no sé bien para qué, vos, si te quieres una porquería. Es una porquería. Yo no sé, pero vas con el auto, qué sé yo, porque en Bondi podés hacer alguna que otra cosa, no te digo que no, pero estás más o menos limitado. Bueno, la cosa es que terminamos eligiendo un departamento con terror, ¿no? Porque no sabíamos a qué nos estábamos exponiendo, que sabía bastante más barato que el hotel, casi la mitad, y tenía una vista espectacular. Sí. La verdad, el departamento estaba buenísimo. Yo tenía miedo, porque está el plan secreto de irse a vivir a Bariloche. con esta señora. Así que esto va a ser como el sampling más perverso de la historia. Porque vamos a estar en un departamento que no es lo mismo que un hotel. El hotel te da un velo más a la realidad. Sabés que estás viviendo una fantasía. Tal cual. En un departamento no, llegás con tus llaves, escuchás a los vecinos de al lado, te haces unos mates, tenés los Don Satur, vas al supermercado. Sí, es otro estilo de vida que es más parecida. No sé si es exactamente igual, pero sí es más parecida. O lo que es probable. Sí. Sí, porque haces cosas y demás. Pero ir al supermercado y después llevar y dejarlo en la heladera es como... Eh, sí. ¿Cómo nos quedamos acá? Da igual que irse. Va a venir un tipo de nos va a chavar. Raptamos a un bebé y decimos que lo tuvimos recién. ¿Qué tanganeta podemos armar? Algo de eso hay. Entonces era medio peligroso, la verdad fue extremadamente angustiante volverse. Sí, pero por muchas razones. Por muchísimas razones. Bueno, empecemos por eso. Ah, sí. La TAP es una basura, no la usé. Después vamos a explicar por qué. Pero bueno, la verdad el departamento tenía una vista hermosa. Tenía todo lo que hay que tener. Tenía el mejor tacho de basura del mundo. Tacho de basura cuadrado. Tacho de basura cuadrado es una genialidad. La bolsa entra fácil. ¿Botellas? Entra todo. El mejor tacho de basura del mundo. Después llegué a mi casa, vi el tacho de basura y dije, ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta vida de mierda? ¿Qué es este tacho? Hasta el tacho está mal. Lo pateaste. Lo pateé. Y quemé la casa. Me gusta que sean grandes. Detesto los tachos de basura chiquitos. Los detesto. Sí. Los detesto. Tacho de basura y el paraguas gigante. La única cosa que funciona. Las dos razones por lo mismo. Las cosas que uno come son gigantes. Tienen que entrar en la basura y después el paraguas tiene que taparlo a uno. Es gigante. Claro. Obviamente miraste cuánto costaba alquilarlo por mes, ¿no? Nos fijamos después. Sí, muchísimo más barato. Sí. ¿El mismo exacto? En el mismo edificio. En el mismo edificio uno igual. Sí. Hablando con la vista, teniendo en cuenta el tema de la vista, yo le pregunté al tipo, esto es hermoso. ¿Qué onda si esa verdulería que está enfrente deja de existir y te construyen? No, no, no. Está prohibido por no sé qué. Sí. Cambia el intendente y te rompen el orto. Ningún edificio que no esté en tres cuadras a la redonda en Buenos Aires cumple con la reglamentación. Ese edificio al que fuiste tiene 58.000 cosas del código que obviamente no está permitido. Ese edificio era el único que estaba bien en Bariloche. Bueno, pero... En Bariloche no respetan la línea municipal. Nadie respeta nada, es el interior. Es el... Pero yo momento en donde ya es como, entiendo, a veces la burocracia puede ser un poco accesible y demás, pero estaría bueno poder caminar por la vereda sin morir. A ver, no está hecha para caminantes. Y además la gente, eso en todo caso lo tiene que analizar algún arquitecto, alguien que sepa, porque la gente que hace repite lo que le dijeron para vendérselo, ¿entendés? No sabe realmente, no lo tiene analizado. No, no, pero acá hay una falta de... No está pensada la ciudad. No está pensada. No, se construyen el monte así. Es que de alguna manera es una construcción medio de favelas, porque se van construyendo arriba del morro. ¿Y está urbanizado? Porque sí. Pero la verdad está todo como el culo. Yo a ese tipo le diría, si es agardulería, no te digo si cierras, ya si la ves medio vacía... Hay un baldío enfrente, hay un baldío. Claro. Hay un baldío. La está pidiendo, la está pidiendo. Hay un baldío. Tiene la pachita muy corta, sepa. Hay un baldío. Es un problema. En fin. Bueno, igual si lo alquilás, te vas. Sí, sí, claro. O le decís, me voy a traer para la mitad. Yo creo que sí. Sí, pero estoy en Marinoche y no tengo vista, me voy. Si no, me vuelvo a Moreno. Si no tiene ningún tipo de sentido, claro. Sí. En fin. Esas fueron las cuestiones en la locación. Ergo, el desayuno fue autogestionado. Obviamente nos fuimos a la recontramierda con el desayuno, porque, viste, es como compramos más que lo que compraron en el cacique y nacayal. Claro. Porque nos íbamos a la mierda. Había pan de campo, dulce de leche, manteca, palmeritas, lo que había sobrado de la noche anterior. ¿Se hacía en un display? ¿Se hacía en un display? ¿El desayuno? ¿O estaba todo ahí como...? No, no, no. Nos llevábamos una Voltour, ¿no? ¿Ponías palmeritas en un plato? Poníamos palmeritas en un plato. Ah, entonces hacías un display. En la gente de Voltour, cuando tenés idea de lo que es, es como una wedding planner casi de desayunos. Es muy organizada. Yo soy un desastre, pero cuando veo el orden, como soy un buen soldado, soy normal, ¿entendés? Soy como nuestro amigo Juanchi, ¿te acuerdas? Sí, gran soldado. Sé acatar órdenes cuando veo el orden. El orden me gusta, yo no lo puedo generar. Claro. Pero puedo seguir conceptos básicos. Bueno, es como hacer la cama. No, no puedo hacer la cama. Pero obviamente disfrutás de una cama hecha. Exacto. La ves y la más. Sí, totalmente. No te da lo mismo. No, no, no. Yo veo un colchón y ya me pongo a llorar. El otro día estaba viendo pornografía. Sí. Que así se va mi autobiografía. Sí. Y veo que están garchando en un colchón sin sabana. ¡Sin sabana! Se me bajó el pito, no cogí nunca más. No, no. No tengo que tomar Viagra ahora. No, no. Porque como, en mi vida había algo más deserotizante. Eso es muy hardcore. Es muy rock. Era Rocco Cifredi, así que puede ser. No, no, no. Era BDSM para la gente de buenas costumbres. No lo puedo creer. Es tipo... Dale viejo, pon una sábana. ¿Qué te cuesta? Si la vas a huasquear igual. Si ya estás huasqueada. Pon una sábana huasqueada. Lo que te digo. Es que es tipo cuestiones básicas de convivencia humana. Coger en un colchón con sábanas. Claro, es como lo mismo que... Viste que es como... No sé si es algo que le pasa... A los hombres no les da exactamente lo mismo. Pero las mujeres tienen un tema con las medias. Ah, es mentira eso. ¿Qué cosa? Que las mujeres tienen un tema con las medias. Eso es algo que dicen los hombres de las mujeres. Comenten ya mismo en el chat de YouTube si tienen un tema con las medias. No tenemos mujeres de las medias porque decimos pornografías y decimos cosas terribles. Ah, bueno, sí. Teníamos en una época. ¿Qué pasó? No sé. ¿Se fueron? No sé. No lo sé. Por ahí se pasaron al patriarca. Se cambiaron de género. Son hombres. Ah, tal cual. Por los privilegios. Tal cual. Sí. Claro, bueno. Sí, sí. Si hay tantos privilegios, cámbiense. No sé si están fáciles. Vengan al club. Claro. En fin. No. Sí. Hacíamos todo un actin. Estabas a la Volturno. Sí. Escuito de naranja. Sí. Tostadas de campo. Sí. Sí. Sí, un sí. 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 Tostadas de pan de campo hecho tostadas. Teníamos todo como para hacerlo, ¿no? Había una tostadora, un hornito, qué sé yo. Toda una cuestión. Habíamos comprado unas mermeladas de la zona. Un dulce de leche también, que después descubrimos que claramente era un colonial que habían envasado muy lindamente en unos tarritos muy mononos. Decía subdividido y carancheado. No te la puedo creer. Te lo juro. Te lo juro. Sí, sí. Increíble. La gente mató y que Sherlock Holmes se dio cuenta. Lo probamos y dijimos... Esto sí. No, colonia. No, sí. Pero las mermeladas estaban ricas. Igual yo pensé que era como pasado, como que te lo pasaban por ponerle la panadería y decían, ay, este es el nuestro. Tipo que venía con un fasquito, con una telita. Más o menos. Pero sin decirlo. No, no, no. Es una marca que se llama ahora Esconeme, no me acuerdo. Tipo, masacote. Sí. Y tienen ocho mermeladas de rosa mosqueta, que es como algo del lugar. Frambuesa, bla, bla, bla. Y su dulce de leche. Sí. Igual compramos como potecitos muy chiquitos para probar y después, si nos gustaba uno, comprábamos uno más grande. Ella se compró dos de rosa mosqueta porque le gustó una mermelada. Así que el desayuno ese, el desayuno ya era un descontro. Sí, sí. Bueno, así íbamos a la vida, ¿no? Sí. Tipo, doce, estaban saliendo. No, no, diez. Nos despertábamos temprano. Nos despertábamos ocho, nueve, más o menos, y a las diez estábamos afuera. Es que vale la pena por el desayuno. Sí, es que desayunar con esa vista ya es como, es una excursión. El desayuno es lo que te hace levantarte, en fin, digo. Sí. Es tipo, en los hoteles por lo menos es tipo, por eso además te dicen, está hasta las nueve, siete y media estoy ahí. Sí, obvio. Tipo. Sí, 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 es lo mejor. Y después, bueno, nosotros ya teníamos, tenemos ciertas obsesiones con barrioche que tenemos que volver a vivir. Sí. Por ejemplo, como las empanadas de ciervo de jauja. Entonces, dijimos, bueno, vamos a comer empanadas de ciervo de jauja. Sí. Hubo que ir a comer empanadas de ciervo de jauja. Dijimos, la otra vez habíamos tenido, habíamos llegado a una conclusión de un menú que era entrañita, con alguna ensalada, unas papas, no sé qué, y la entrada de las empanadas de ciervo. Sí. Fuimos a jauja, no había empanadas, digo, había empanadas de ciervo, pero no había entrañita. Ah, bueno. Y el menú de jauja, digamos, lo demás, es bastante medio pelo. Yo me pedí un ciervo a la cazadora, y ella no sabía qué pereza y se pedió lo mismo. Yo dije, no te pides esto, no te va a gustar. Claro. No le gustó. A mí me pedí como, estaba ok. Sí. Creo que era como, no sé si era, como un guiso con ciervo, qué sé yo. A mí me gusta eso, es medio ochentoso. Es bastante ochentoso. Viste, es como una cosa, qué sé yo, está bien, no es como para salir a comerlo, ni qué sé yo. No. Ahora, las empanadas de ciervo son un descontrol. Son mis empanadas preferidas de la Argentina. Y de Buenos Aires. De Buenos Aires, y todo eso. Sí. Ahí es la empanada perfecta. Porque, digamos, el contenedor está hecho de una manera magnífica, como bien nos dijo una persona hace poco, y nosotros cantábamos de manera magnífica. Una muestra de canto refitió el adjetivo ochenta mil veces. A todo esto. No hablemos de esta persona. Por favor, sigamos. No es, tipo, las empanadas no son, tipo, el guiso metido dentro de una empanada. Por eso estaban buenas. Por eso estaban buenas. O sea, el ciervo de la cara es el relleno de la empanada, básicamente, o sea, en vez de ponerlo en la empanada, lo ponen en un plato. Ah, no. No, el guiso ese que comimos no refleja el gusto de la empanada. Porque tenía otras cosas, pero tiene cosas de guiso, de preparación. Sí. En sí, la masa, digamos, de la empanada, el repulgue y el nivel de fritura es todo perfecto. Es crocante, lo contiene y demás. Porque la empanada es jugosa, pero no sobresalen los jugos. La verdad, yo creo que le salió de casualidad, porque el otro lo hacen más o menos tirando a Choto y cada tanto pegan una. Es la mano de una expresión. Tienen uno, entendés, que sabe hacer esto. Y es como, yo creo que debería cerrar todo. Sí. Como empanada, jauja. Sí. Listo, es esto, todo lo demás es haraz. Obviamente está lleno de gente. Obviamente está lleno de gente. Se me llega a escuchar Scorsese, que es el que lo maneja, porque si voy a Scorsese, me manda a Joppelli para que me mande. No haga nada. Siga, 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 siga cantando plato. No está tan lleno igual. Ahora, adentro de la empanada, los ingredientes que le ponen para que se lleve bien con el ciervo, está muy bien. Tipo, la cantidad de cebollita justo está. Es perfecta esa empanada. Muy buena. Es raro que no pase con otras empanadas. Porque también nos pedimos en otras oportunidades, porque después, cada vez que íbamos a comer, era la entrada de esto. A ver si hay otra que... No, 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 era una... Ella se comía dos, yo una. Una o dos empanadas de ciervo y después íbamos a comer. Claro. Pero había otra entrada, ¿eh? Pero empanadas de ciervo de otros lugares. No, no, no. Íbamos a Jauja. Siempre ahí a comer eso. Jauja tiene un take away. Ah, o sea, una de E y después seguir a otro lugar. Era como, no sé, como la comunión y después la vida. Sí, claro. Como siempre había que hacer eso. Y así fuimos pidiendo otras. Tipo, la de jamón y queso no estaba buena. Porque tenía un jamón muy choto. La de cordero estaba buena, pero la de ciervo no se puede creer. A todo esto yo pienso, ¿cuántos ciervos hay? Porque ¿cuántos me comí ya? Son plagas. Yo tengo otra teoría. ¿Son gente? ¿No te dan ciervo? Yo creo que ninguno, exactamente. Sí. Es una plaga. Para mí el ciervo es un mito. Tiene un gusto que no tiene en las otras carnes. No sé de dónde sale eso, pero... Primero, con el ciervo yo tengo sendos problemas. Es muy salado para vos. Sí, para mí es algo parecido a el pato. No sé si comiste pato. Nunca no hay pato. Ciervo, pato, chivito. Son animales que no deberíamos comer como raza humana. Sí, el ciervo sí. La carne de esos animales... O sea, ¿dónde hay un bife? Y está. Es enorme el animal. ¿Por qué nadie vende un bife? Curioso. ¿No hay pechugas de pato? ¿Hay lomo de ciervo? Sí, sí, sí. En el caso del pato sí se puede. Es nada más una mierda. En el caso del ciervo, que es gigante, no está en los osados. Es enorme el animal. ¿Por qué? Porque se come de manera distinta. Porque no te dicen que estás comiendo. Eso, ¿sabés qué es? ¿Sabés qué es el ciervo? Es la salchilla de reno del coso este. Estaba buenísimo el salchicha. Porque si no siempre la ves cortada, siempre empaté. Pero es como... ¿Sabés que no existe tampoco el jabalí? No existe. Es un mito de vario. Tengo, tengo ahí. Tengo jamón crudo de jabalí. Comí jabalí ahumado, es rico. Sí, pero... ¿Cómo sé que no es chancho o no? No sé. ¿Dónde está el bife? Bueno. ¿Dónde está el bife de cerdo? ¿Qué querés? ¿Costillita de cerdo? ¿Costillita de jabalí? Está en todos lados el bife de cerdo. Por todos los cortes que tiene y demás. Y está diciendo, bueno, ¿qué tan buen vaca es un ciervo? Es como decir, ¿qué tan buen perro es un gato? Bueno, tienen diferentes... No, para comer. Para tener como mascota. Tienen las mismas partes que la vaca. No digo que no, pero como hay otras tradiciones alrededor, de eso tienen otros cortes. Sí. No hay tradición de asado de ciervo. Entonces no hay bife de chorizo de ciervo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay vacas por todos lados. Porque este país es como... Los recursos naturales. En el... Si esa... Si la carne es buena y asada. Para mí esa es la... Por algo en el sur se comen corderos y el ciervo no se come. Pero el cordero tenés costillitas y qué sé yo. Por eso el ciervo come todo el tiempo. El cordero existe. En cambio el ciervo no existe porque no existe el asado de ciervo. Porque el cordero se cría, el otro se caza. Eh, críalo. No hace falta. ¿Por qué no lo crían? Porque no existe. Porque no hace falta. Entonces tienes una carne mitológica. Una carne mitológica que viene como... Sacrificio del ciervo sagrado. Viene ya toda cortada y siempre en guiso, siempre en no sé qué. ¿Dónde está el bife? ¿Dónde? Bien. Eh, dejémoslo ahí porque si no, no vamos a llegar a ningún tipo de conclusión. El ciervo es el mejor animal del mundo. La mejor empanada del mundo. Listo. Vayan a Jauja. A todo esto, Jauja helados y Jauja empanada de ciervo no son del mismo dueño. Ah, ¿no? No, nos dimos cuenta porque nos dieron... ¿Sabés qué Jauja quiere decir comida? Quiere decir algo en Ruega. Claro. De hecho hay una película con Vivo Mortensen también. Ah, mira. Sí. Que a todo esto... Creo que la dieron en el Bafisi. Hay una anécdota que dice que la daban sin subtítulos. Y como es una película del Bafisi y como es loca, la gente pensaba que era así. Que no había que entenderla. Hasta que uno dijo, no, che, no están los subtítulos. No están los subtítulos. Claro, el único que cayó ahí pensó que estaba llegando a ver, no sé, El Señor de los Anillos 8. Ponele. Y después todos dijeron, ah... Tiene razón el nerd. Bueno, detalles. Los dos Jaujas no son del mismo dueño. ¿Tienen el mismo logo? No. Nos dimos cuenta porque cuando fuimos a otro lugar, a las pastas de Gabriel, que nos había recomendado Graciela. Graciela, Graciela. Ah, mira. Y también nos había, después nos me recomendaron, después de ir, me recomendó un oyente de GCD, que espero que no se escuche más, me recomendó a las pastas de Gabriel también. Bueno, no es el momento de hablar de las pastas de Gabriel. Es el segway. Sí. Lo mejor de la pasta de Gabriel, por no decir lo único bueno, es que al final te dan un 10% de descuento en Jauja. Si nosotros pensábamos que era de las empanadas, pero es de los helados. Del otro Jauja. Que nunca comimos. Sí. Así que no, pero dicen que son ricos. Yo comí alguna que otra vez. ¿Y? ¿Sabés qué pasa? Te diría que no vayas. Por una cuestión de que, ¿sabés a qué va la gente? No. Va a pedirse helado de calafate y rosa mosqueta. Claro. Y vos vas y vas y vas a decir, chocolate. Exacto. Y vas a decir, eh, es un helado de chocolate. Yo viste que un helado es como, soy excelencia o nada. Porque flashea, tipo, las que va a comer, no sé, Gumi Bayas. Se da en Jauja. Entonces, tipo, bien. De hecho, entramos un momento y nos fuimos. Sí. Porque hubo algo que no conectar. A la gente lo expulsó como que estaban cerrando y la cara del tipo, ¡vámonos! Digo, bueno, bueno. Listo, más cercado. Nos vamos. Listo. Qué cosa, eh. Y nos fuimos. Sí. Nos dejaba un helado. Ahora, las pastas de Gabriel. Sí. Barrioche no tiene pastas. ¿Cómo es el lugar? Es horrible. Sí. ¿Dónde está? ¿Tipo el centro? Está en el centro, pero sobre San Martín, si malo. Recuerdo que no es Mitre. Es como una más. Un par de cuadras más para arriba, alejándose del lago. ¿Cómo describirlo? ¿Un barcito o más tipo una? No, es un restaurante que parece el restaurante de un hotel sindical de 1983. Ah, sí. Totalmente. Del sindicato de la gente sin manos. Sí, sí. No sé. Algo así. Los restaurantes de Villa Gesell son todos así. Ah, es muy Villa Gesell, sí. A todo esto, vos ves la fábrica de pastas como una especie de compromiso con la calidad. Sí. El menú es el menú de siempre en la Casa de Pastas Argentinas. Tienen lo que hay que pedir. Yo me había acordado de la recomendación de Graciela. Graciela me dijo, pedite los gnocchis relleno, no sé qué. La gente me dice, no te pidas eso porque va a ser una mierda. Acordate, Ken, va a ir a hacer una mierda. Le dije, todo esto va a ser una mierda. Sí. Dame como lo que hay que pedir. Claro. Que supuestamente la gente dice para después que no te digan, ah, pero no comiste la mierda rellena. Claro, tal cual. Comí, lo vi y ya sabía lo que era. Bueno, ella se pidió unos ravioles. Sí. Uf. Dios mío. Qué huevo. Dios mío. Dios mío. Vino con un plástico de la salteña. Los ravioles de la salteña están buenos. Comparado con eso. Comparado con eso. Me hace un puré zica, una cechicha parrillera. Sí. Y los ravioles de la salteña. Sí. Y soy mejor que la pasta de Gabriel. Lo he comido alguna vez. No están tan mal los de la salteña. Yo no los consumo, pero las últimas horas que los comieron son 85. No están tan mal. Bueno, pero para una casa que uno come en un postre de vidrio. Bueno. Es 10 veces peor que en una casa. Es como esta comida que en un orfanato te la devuelven. Pero va la gente. La gente más o menos. Pero decís pasta si te dicen lo de Gabriel. Sí. ¿Y por qué es el único que... No lo sé. No lo entiendo. No lo entiendo. No estaba lleno de gente. Había poca gente. Para mí los brasileños... Todo. Todo. Todo lo que está mal. Sí. No, no. Los gnocchi rellenos no tenían sentido. Es como... Estoy tratando de poder explicaros, pero no tenían sentido. Y no se me ocurre que tengan sentido ahora que lo pienso. No, no tienen sentido. Tipo, ¿rellenos de qué? Como de muzarella. Pero es como un bodoque. Como bolas. Una bola de harina grumosa. Ponésela en otro lado. No hace falta rellenar el ñoqui. Esa forma no estaba bien. Y qué sé yo. Y después la salsa. Sí. La salsa estaba hecha con... Con empleados públicos. Porque era la desidia. Pero agarran empleados públicos y los meten en un tacho. Sí. Donde alguien los pisa. Porque es salsa patera. Sí. Entonces los pisa y los convierte en esa salsa de la desidia y la muerte. Sí. A todo esto... ¿Una boloniesa supuestamente? No, no le iba a pedir boloniesa. O sea, un tuco. Me dio miedo la boloniesa. No, no. Yo quiero como un fileto. Sí. Listo. Se te va a analizar así. A todo esto ya estábamos aburridos de comer cuando pasó esto. No lo estoy diciendo de manera cronóquica. O sea, ya era como, vayamos a probarlo para que no nos molesten más. Sí, sí, sí. Sus ravioles estaban pasados. Sí. Explotados de cosas. La salsa era la misma y un desastre. Ahora, yo tenía una teoría que pude comprobar. A ver. Para poder analizar en próximas oportunidades lugares de pasta. Cuando el queso rallado es como en hebras y no en granitos, es una mierda. Es una mierda el lugar. Cosa que supuestamente... Esto yo lo dije antes y lo pensé. Supuestamente debería ser un indicador de algo. O sea, es una elección que se hace consciente. Pero es decir que es a propósito para engañar. No sé por qué. No tengo clara... No hay una teoría atrás. No hay un por qué. Es un diagnóstico. Sí. O un síntoma, si querés. No puedo identificar la enfermedad. No sé por dónde viene la mano. No sé por dónde entra el virus. No sé si es Ervon, si entra por la sangre, si es Veneria. No sé. Pero tiene fiebre. Eso es la fiebre. Eso como está mal. Es una prostituta de Botsuana. No hay que tocarla. Tiene una venería. Vayámonos del país. Listo. Pude comprobar esa teoría. O sea, por lo menos en este lugar. O seguiste y probaste pastas en otro lado. Esta vez no. Sí, directamente. No, no, no. Pero es algo que vengo... Pastales City. Totalmente pastales. Ergo necesita un lugar. O no le interesa a la gente tener un lugar. Tal Berto Pastas. Que es mejor que los de Gabriel. La verdad es mejor. Pero es como decir... Sí, la colonia de vacaciones de los bancarios. Se conoce mejor que la colonia de vacaciones de los de Esmata. Claro. En Esmata te dan guaymallén de fruta. Claro. En una igual. Imagina otra de Jorjito. Bueno. Voy a la de Jorjito. Toda la vida. Pero hablando de eso. Yo reivindico a Jorjito como marca. No está tan mal. Es más guaymallén de fruta contra guaymallén de... Yo era muy snob con los alfajores cuando era niño y me mostrabas un Jorjito y te abofeteaba. Se te caía el mono. Se te caía el mono porque es como... Esto es como, ¿entendés? Arrancá con un Milka o no empiezas esta conversación. Esta mierda sale 30 centavos. Por 10 centavos más tenés un Milka. Ni centavos era un alquiler. Así. No, a mí siempre me gustó. Me sigue gustando, de hecho, el Jorjito. Pero no los mini Jorjito. No, no. El Jorjito común y corriente. El de mierda ese que ni siquiera es triple. No. Después, de hecho, cuando salió el Jorgelin. Sí. Triple. Medio que, tipo, se discutía si era lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, son dos marcas distintas. Está el Jorgelin y el Jorjito. Sí, sí. Si se llaman distintos, son dos marcas distintas. Claro. Pero decía, estos son de los creadores del Jorjito. Ah, no sé. Supongo que sí. No sé. Creo que sí. Supongo que sí. Pero lo mejor que hay distinto gusto. Hay distinto gusto. El Jorjito común. El Jorjito común. El Fantoche sigue existiendo. Sí. ¿Sigue existiendo? Sí, sigue existiendo. Uno cree, como que lo dejé de comer en el 98. Claro, el último que me compré costó 40 centavos. Exacto. No, no. Eran más caros porque eran triples, eran 50. Yo creo que, justamente, hubo una época, por ahí fue un momento de desfasaje, tipo, primer año de Carlos. Que costaban, tipo, 40, pero eran triples. Los triples ya arrancaron. Fue segundo mandato. No había triples antes. Bueno, puede ser igual que sea como que hubo un momento que era tipo, pero este cuesta lo mismo y es triple. Tipo, ¿en qué mente entra comprarse otro? Puede ser que los de segunda marca salían lo mismo como una primera marca simple. O sea, que Jorge Linn salga 40 tiene sentido porque el Jorjito salía a 30 y Fantoche no había simple. Sí. Entonces competían por eso. Por ahí salían 40. Pero el Milka, el Terrabuzi triple salía en 50. Eso vino mucho después, me parece. Sí, porque se dio cuenta que Fantoche y Jorge Linn destruyó todo. Fantoche en un momento era como Netflix, que como que tuvo el mercado con él solo durante 10 años. Sí, era Netflix. Era Yahoo. Ahora están cayendo todos y se terminó la joda. Sí, sí. Y si no la copiaron, es muy difícil lo que hiciste. Claro. Bueno, sí, de alguna manera igual estuvieron años juntándola con palabras y a ver si... ¿Qué pasa después? Después, o sea, yo creo, uno tiende a decir, bueno, faltan pastas en Bariloche. Eh, no sé qué. Ahora... No, no, no. Está Alberto Pastas y se llena. Por eso te digo. Es tipo, vos vas a poner eso, primero no pongas en un restaurante de ningún lado. Nunca. Segundo. Se van a fundir. Sí. Yo no sé si los brasileros van a comer pastas a Bariloche. Y los extranjeros en general. No, y yo creo que si vas a Bariloche... Oye, es como... A mí nosotros vamos porque nos gustan las pastas, pero es como más el cordero, el ciervo... Bueno, están ahí una semana, van a probar todos los lugares. Sí, sí, pero va a ser la última opción. Después, nada, lo vas a poner, vas a terminar compitiendo con Alberto, vas a perder. Alberto es el kimping de Bariloche. Claro, y con este otro, tipo, se van a juntar entre los dos o vas a ser tipo el perro de Tommy Jerry que se juntan. Es que claramente no... No sé, hay una sensibilidad que va a quedar vacante porque nadie le interesa. Y además también se podría decir de Buenos Aires. Bueno, a Buenos Aires le hace falta todo, en realidad. No, no, no. Tipo... Bariloche tiene mejor gastronomía que Buenos Aires sin ningún tipo de duda. Claro, o sea, el faltante de pastas es un problema nacional. Sí, aparte se suple, voy y me compro unos fideos que están más o menos buenos. Sí, en una pastaría. En el Coto, como se llama, en la Anónima se llama el Coto. Sí. En la Anónima me hago un pesto yo y ya está, fin, lo hice. Hablando de la superioridad gastronómica de Bariloche, vamos a hablar de un tema muy importante. Un local de chorizos, de choripanes, en realidad, que se llama Chimi. Sí. Que es todo lo que debería ser chori y noes. Yo creo que se habló en el capítulo anterior de Chimi. ¿Sí? Sí, sí. No me suena. Pero fue algo que probé a último momento y esta vez es como que, por Dios, espero que no esté cerrado porque lo amé. Puede ser, era como esto, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Tienen una gran variedad de chorizos, tres o cuatro, y después le van poniendo cosas. ¿Qué le pusiste? No, no, vienen como, hay modelitos. Fui como tres o cuatro veces. Sí, está, es como medio también. Está muy palermizado el lugar, tiene esas sillas inmundas. O sea, como chori. Chori es todo medio pelo, igual este lugar supuestamente está bueno. No, no, medio pelo es como palermo, a la gente le parece algo bueno eso. A nosotros nos parece una mierda. Medio pelo es la comida. Ah, no, la comida de Chimi es espectacular. Sí, o sea, por eso, es como lo que, o sea, es lo que quiere ser chori, que es tipo un chori. Es lo que la gente cree que es chori. Claro, porque a la gente le gusta. Exacto. Sí, 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 totalmente. Sí, o sea, es como un lugar palermizado. Está caliente el chorizo. Y el pan está caliente. Una cosa de loco. Temperatura. Temperatura, exacto. Además, todas las veces que fuimos a chori estuvo frío. Siempre un desastre. Siempre, siempre frío. Todo un desastre. Un DJ ridículo, ¿no? Si quieren escuchar el capítulo de chori, vayan, escúchenlo. Chimi hace todo bien. Sí. Hace todo bien. Tiene muchos modelos, pero que tienen el que hay que pedir. Tienen un chori, pero se llama Clásico. Y viene con chimichurri y con salsa criolla, aparte, en un tarrito hermoso y demás. Tienen papas fritas, con cheddar, sin cheddar. Tienen cerveza tirada, artesanato. Sí, cerveza de basura. Y tienen gaseosa. Gracias. No es que te dicen, no, acá yo de repente tenemos limonada. Sí. Sí, que está hecha con las axilas de monjes y malayas. No, no, no. Tienen todo. Claro. Entonces le probamos todo. La gente que es medio reticente a las salsas y demás, se probó el Clásico. Estaba buenísimo, tenía un pan tipo criollo y demás. Yo la primera vez me pedí uno de chorizo colorado, que viene con pan de masa madre, que es como un pan de campo. Sí. Muy lindo. ¿Te la jugaste? No, porque eso me interesaba. Chorizo colorado me gusta bastante. Lo he comido en alguna que otra parrilla de 1928. Digamos, agarran el chorizo antes de la última curación con la que uno lo come en una picada y ahí lo hacen en la parrilla, en ese estadio. Y queda espectacular. Y creo que tenía unas cebollitas y no sé qué, pero cosas simples. El pan solo, el pan solo ya es un descontrol. Si hacen el pan y lo venden y le ponen, no sé, sal y manteca, ya es un gran establecimiento. Porque además el pan de Chori era como pretencioso. Con unos gustos de chipaga que no venían a nada. Como no, no. Un mozo pretencioso. Sí, claro. Acá el pan es un pan rico, que se yo y demás. A todo esto, pongo una foto del pan. Uno me, creo que no me acuerdo si en el Instagram me hubo eso, ¿verdad? Pero en mí me dicen, ese pan no tiene pinta. Señor, le dije, recalibre sus ojos. Usted no sabe absolutamente nada. Nada de la vida. Voy a mirar ya mismo. Nada de la vida. No sabe nada. Volví en otras oportunidades. Me pedí otro modelito que se llama Chimi Hendrix. Sí. Que tiene el mismo pan, este pan de masa madre. Tiene chorizo de cerdo ahumado. Y tiene panceta. Sí. Ni mal ni bien, pero no es la panceta de mierda de acá. Y tiene cheddar que le queda bien. Curioso. Curioso, sí, pero le quedaba bien. O sea, te la jugaste y funcionó el experimento. Me la jugué. Y después probé otro de jabalí, creo que ahumado. Con confites, con confites, con tomates confitados. Ah, sí, raro. Y también mozzarella. Ahora. Todo en los papeles es raro. Todo, estaba buenísimo. ¿Por qué? Porque los tomates confitados crearon como una salsa de pizza, tipo de guerrín. Sí. Entonces era como una pizza de guerrín con un chorizo ahumado en un sándwich medio crocantito. Es curioso. Estaba bueno. Sí. Pero bueno, esas cosas, o sea, a estos modelos llegás una vez que habías probado el clásico y viendo que pasaban la prueba fundamental. Ellos hacen el clásico y no es que es un choripán que, no sé qué, porque la verdad se cuenta que uno conoce un choripán bueno. Siglos. Siglos. Y este es un choripán que está bueno. Yo me gustan más los locos, los que ellos hacen. Les probaría a todos. Tienen uno que, tipo, tienen puerros como, dame el de puerro, no me importa nada. ¿Se lo probaste? Porque superaron la prueba. Desde ya, o sea, a ver, tocá un re, tocaste el re, listo, dame el teme aquí crimson. Ahora sí. Entonces, Chimi, absolutamente recomendable. Me dijeron que van a abrir un local en Capital, para mí no va a ser lo mismo ni de casualidad. Y será testeado. Porque no tienen las carnes, no tienen los mismos proveedores, no tienen nada. Ah, no sé si es tan importante. Yo creo que, pero el pan sí. Bueno. El pan es de jauja. Puede que esté la clave. El pan es de jauja. Sí. Entonces ya es como... No, lo van a tener que hacer o nada. Para mí no va a ser lo mismo. Se va a bastardear porque lo van a abrir en Palermo, va a estar lleno, van a hacer todo mal. Exacto. Si llegan acá van a ser juzgados con todas las de la ley. Como todos los lugares. De hecho, van a venir acá, se van a llenar de plata, haciendo todo mal, y van a arruinar el de allá. Puede ser. Puede ser. Así funciona. Y ese fue el último choripán que comimos. Puede ser. Bueno, si van a bailoche de Chimmy es mandatorio. Sí, y apúrense porque... Misma cuadra que es jauja. Pueden hacer el combo loco que es dos empanadas de ciervo en jauja. Dos choripas. Van a Chimmy y se comen un choripa. Sí. O dos. Santuario es confuso. Medio al aire libre. Hay una parte del aire libre, está la parte de adentro, pedís pero después viene un mozo. Todo eso está mal. Sí. Pero el chorizo es tan bueno que no importa. Tienen una parte de arriba que a veces se habilitan, a veces no, porque le da paja al mozo ir arriba. Sí, espera que se llene. Chimmy adentro es medio como... Es... No sé. ¿Qué me dio suspiría? No sé. Como esas... ¿Viste cuando ves? Como la mansión Adams, que no entendés cuándo termina. Sí. Que adentro no tiene sentido. Sí, sí, sí. Como cada vez hay más lugar. Claro. Vos subís arriba, la parte de arriba hay como otro lugar con mesas y sillas propiamente dichas. Y después hay un parquecito y que va como para el lado de un cerro. Es como no termina más. Supongo que en verano lo deben abrir o no sé. Estaría bueno que tengan más mesas y demás, pero es un choripán. La verdad uno lo come rápido. Son licencias que uno le da a los maestros, nada más. Y siempre tienen empleados distintos y siempre sale igual. Y qué sé yo. Las papas fritas con cheddar están bastante bien. Bariloche tiene papas fritas. Ah, mirá. Papas fritas de parrilla, digamos. Sí. No son una locura, pero te las pedís. Sí. Le suman. Le suman. Es como... Ah, mirá. Y estas papas fritas tipo... Las pediría de nuevo. Sí. Después siguiendo con la gastronomía. Vamos a hablar de un punto flojo. Nos había recomendado el señor del Airbnb un lugar que llamaba Huacho. Sí. Huacho. Con H. H-U-A-C-H-O. Que quedaba cerca del departamento. Entonces dijimos, bueno. Neventualmente vamos a tener que ir. La gente no quería saber nada con este lugar. Lo detestaba a priori. Sí. No sé. Hay que probarlo. Porque está bien. Para encontrar un chimi. Para encontrar una empanada de ciervo. Hay que comerse cuantos pijazos. Infinitos. Hay que probar. No queda otra. Bueno. Fuimos un día. El lugar adentro es tipo todas nuestras pesadillas juntas. Sí. Cosas restauradas porque sí. Sí. Sillas incómodas. Mozos que charlan de más. No perdonaron uno. Menú pretencioso al pedo. No había lo que hay que pedir. No había lo que hay que pedir. Cambian el menú cuando se les canta el culo. Las mesas están muy pegadas a las de al lado. Las mesas están muy pegadas a las de al lado. Te hablan una hora y media de los vinos. Sí. Todo mal. Sí. Todo mal. Y dijimos, bueno. No sé. La gente como no se quería ir. Sí. Se pidió tres empanadas. Y es que te expulsa un poco. Y ya está. Sí, te expulsa el lugar. Pero ya estábamos ahí. Sí. Y dije, bueno. ¿A qué? Tenemos una tortilla. Podría ser tortilla con sachicha parrillera. Sí. Me interesa. Y la gente dijo, no hace una porquería. Sí. Porque vi la foto y no sé qué. ¿Qué bueno se hagan nada de tortillas? Así que callate y comete tus empanadas. No me digas. Ya estoy sufriendo por lo que creo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? La tortilla se desarmaba. La tortilla se desarmaba. La tortilla se desarmaba. No. Y había una defense. O sea. Hubo problemas. Hubo problemas. No sé qué. Sí, sí. La quiero babé. Obvio. Y callate. Soy clinico. Dame la babé. Sí. Así me gustan mis mujeres. Babé. Dijo Woody Allen. Bueno. Polanski. Porque Woody Allen. No se sabe. Bueno vino. No se desarmaba. Sino que está totalmente carente de huevo. No era babé. Eran papas sueltas. Eran papas sueltas. Sí. Eran cuadraditos de papas sueltas. Adentro había alguna que otra parrilla. Sí. Sanchichia parrillera. Sí. Y había papas rústicas. Papines rústicos con cáscara. Enteros. Enteros. No. ¿Qué hizo? Cortás a la mitad. Sí. Y arriba. Arriba de la tortilla había una lechuga. ¿Qué? No. No la terminé. ¿Viste alguna vez que yo no termine algo con contenido de harinas o demás? Sí. O sea. Aún si hubieran sido cuadraditos de papas sueltos. Pero se hubiera comido. No se hubiera comido. Sí. ¿Papa hervida? ¿La como? ¿La como? No la pago 300 pesos. Sí. La como. Bueno. Increíble. Quedó una porción. ¿Por qué estaba así de construida? No sé. No sé. No entiendo. Tico vino con un pañuelo verde. No sé. La gente de Amatorio piensa que son veganos. Entonces odian la carne. No entienden la vida. Y hacen todo así. Pero hubieran puesto tortillas veganas. Vendrían más. No sé. Las teorías de por qué el mal existe. No las vamos a desilucidar en este momento. No vamos a ni siquiera ensayar. ¿Qué pasa si? Esto es algo que venimos diciendo hace mucho. Pero tipo bien hermoso. Y es tipo un gordo no termina una tortilla. Me preguntó. ¿Todo bien? ¿Todo muy rico? Y yo hice eso. Ah, hiciste eso. ¿Qué querés? Hice esta cara que estoy haciendo. Como que hago un gesto con la mano. Y qué sé yo. Sí. Y la mujer obviamente ve que un gordo no terminó contenido de carbohidratos. Sí. Sí. ¿Pero qué pasó? ¿No te gustó? Le digo. Se desarmaba. Esto no era una tortilla. No, bueno. Porque la pediste babé. No sé qué. Le digo. No tenía huevo. Sí. Y las babés no se desarman. El huevo. Cuando una tortilla es babé. Sí. Sí se desarma un poco porque el huevo sale como en un volcán de chocolate. Inunda todo un poco. No, no. Y la tortilla tiene cohesión. Nunca el contenedor. Totalmente. Entonces es como que en el volcán. Exacto. No se desarma. Claro. Exacto. Digo. Y no entendí que hacen los papines rústicos adentro cortados a la mitad con cáscara. Sí. Y ni hablar de esta lechuga. Sí. Bueno. Ahí empezó como bueno. Es nuestro take. No, pero nosotros que la comida sana. Bueno, está bien. Está bien. O sea. Y se le hacen panadas. Tanto día. Y la gente amatoria que ya odiaba el lugar. Sí. Y me odió a mí por decirle esto a la moza. Por tener charla cinco minutos con alguien. No, más si. Desde ya. Pero aparte como generaron un conflicto absurdo que no va a nada. No le gusta confrontar. No le gusta confrontar. A mí me gusta que los indeseables estén en el mundo hablando con uno. Claro. Y demás. ¿Te lo dijo algo de sus empanadas? Buenísimas le dijo. Para que se vaya. Andate. Andate. Se va. ¿Cuánto es tanto? Listo. Ella le da la tarjeta. Porque esto es el matriarcado. Y paga a ella. Muy bien. Agarra y dice. No, no, no. Nos canceló la compra ocho veces. Porque no. Dice el chef. Que si no te gustó la tortilla. No, no, no la pagás. Y que podés venir cuando quieras. A comer otro día. Para que pruebes. Porque nuestros fuertes son las carnes. No sé yo. Yo digo. Dale hijo de puta. No vas a hacer una tortilla. Voy a venir a ver como masacrás un cordero de Dios otra vez. Ni de casualidad. Bueno. Pero cobrala. Tipo. Me quiero ir. ¿Qué es lo más rápido? 300 pesos. ¿Cuánto cuesta que dejes de hablar? 10.000 pesos le llevaron a la tarjeta porque lo canceló mil veces mal. Está en este momento en un banco gritando. Devuélvame mis ahorros. Esta mujer. Mal. Con una tortilla. Mal. 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 Las empanadas no estaban buenas tampoco. Obviamente. Sí. Porque está bien. Qué sé yo. ¿Quién sos? Francis Malman que querés reinventar la tortilla. Y si reinventás la tortilla. El huevo tiene que estar. Sí. No. La tortilla. La tortilla. Ponele que la querés reinventar. Sale o no sale. Bueno. No sé. Tipo eso. Pero es como. Este es un pelotudo. ¿Entendés? Que la madre todo el tiempo le decía que era un talentoso. Esas cosas. Esa gente. Sí. Sí. Aparte es un sensible. Es un sensible porque le dijeron eso y le habrá. ¿Sabes el escándalo que había de haber hecho? Tendés estar llorando en este momento. No. Después. No sé qué. Tendés estar llorando. Esta gente no me entiende. Bueno. Si algo que. Mirá. Yo no entiendo muchas cosas. Pero entiendo de tortillas. Es algo tan simple. Sí. Es tipo. Sí. Totalmente. Además. Es algo que. Todavía se pueden comer buenas tortillas. Entonces. Justamente. Las tres cosas que quedan en el país que todavía no se pueden comer. Es tipo. Hacela bien. Bien. Bueno. Así que no vayan a guacho a nada. Solo entren a putear. Hijos de puta. Váyanse. Váyanse. Devuélvanme. Empezamos. Sí. Siguiendo con las pretensiones. Pero bien encauzadas. Llegamos a una parrilla que se llama Alto al Fuego. Es difícil de llegar. Hay que escalar una montaña. Está por el centro. Pero es todo complicado. Llegás. Y se da una situación medio de Inglorious Busters. Porque te dicen. Si quieren ir reserven. Porque el lugar es chiquito y se llena. Sí. Bueno. Esperen abajo si quieren. Qué sé yo. Que hay como un lounge. Y se pueden pedir unas proboletas y unos vinos. Sí. Fuimos abajo y era como el subte de Hora Pico. Sí. El ate. Digo. Peor. Gente. Gente hasta la pija. Sí. Digo. Vamos a jugar. Esto es el lounge. Pero en un sótano. ¿Entendés? Sí. Una emboscada en un sótano como en Inglorious Busters. Pero además habías reservado. Sí. ¿Y para qué era esa segunda instancia? Porque hay que esperar que los otros se vayan. Vos solamente reservás. Propiamente dicho. A las ocho y media. Si vos vas a las nueve y media. Sí. Tenés que esperar. Tienes tres turnos. Que el de las ocho y media se vaya. Sí. Y si reservás diez y media. Bueno. Se entiende. Sí. O sea que claro. Vos no reservás un horario. Ponés tu nombre en la lista de espera. De las ocho y media. Exacto. Exacto. Bien. Bueno. Esperamos afuera. Hasta gente. Valía la pena. Eso es lo que empezamos a pensar. Ya lo estábamos odiando. Claro. Es tipo si arrancamos. Si arrancamos así. Arrancás. ¿Viste? Sí. En un 6-0 abajo. Bueno. Esperamos afuera. Nos gusta el frío. Lo decimos siempre. Pero es cierto. La gente se pone mal. En vez de gente con frío. Nosotros estábamos felices. Claro. Bueno. Obviamente estando afuera la gente nos pregunta cosas. Es acá. Es acá. Esta es la cola. Es la gel. Y todo eso. No sé. Estaba parecido a preguntar. Bueno. Finalmente accedimos. Sí. Y pedimos unas mini proboletas de... Tenían... Eran de... Con leche de cordero. Y tomates confitados que no sabíamos que teníamos. Tomates confitados porque si no no lo hubiésemos pedido. Porque la gente amatoria odia los tomates. Y me obliga a mí a no comer tomates. Sí. Es una cosa nefalia. Y unas papas fritas que estaban hechas con aceite de... ¿Mani? Mani. Y dije... Acá... Esto es... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Serán como las de Five Guys? Bueno, no. Pero había un algo. Sí. Había una cosa ahí atrás. Están buenas las papas fritas. No están nada mal. No son las de Five Guys, pero ni de casualidad. No las podemos poner en la misma oración. Pero son unas ricas papas fritas. Estaban muy bien. Traslearía ahora una de Five Guys. Una bolsa acá. Traslearía. Con trufas y queso rallado. El chorizo era riquísimo. Y bueno. Cordero. Sí. Vino el cordero. Acaba de haber una comparación con Alberto. No sé si hacer la live action o lo dejamos para después. Bueno. Después cuando hablo de Alberto voy a hablar. A mí me gusta más el cordero de alto al fuego. Trae menos que de Alberto. Pero todo es de una calidad excelsa. Sí. Obviamente agarrar las costillitas y las destruir. Medio escueto. Me suena. No terminás mal. Lo que pasa es que la porción de Alberto. Alberto con las porciones es generoso. Sí. Psicológicamente. Psicológicamente sí. Pero me quedo. Entre el recuerdo visual. Claro. En el recuerdo visual sí. Pero después si vas a lo de Alberto. Sí. Está mejor el de alto al fuego. Bueno. Las costillitas son las dos costillitas de cerdo. Están las dos bien. Pero después las otras partes del cordero que vos pensás que no existen. Pero la traes. No. El cordero sí existe. Ah. Ok. Porque justamente existe el bife. No era bife. Pero eran otras cosas. He comido cordero muchas veces en cachos de carne. Cachos de carne. Sí. Sí. Y la verdad que los cachos de carne de Alberto como que estaban medio duran algunos. Que no sé yo. Pero las costillitas estaban ricas. En alto al fuego estaba todo bien. Todo bien. No nos fuimos con hambre ni de casualidad. Nos fuimos siempre en el postre. Porque tenían postres en frasco de melada. Sí. Esas cosas ridículas. Y ninguno nos llamaba la atención. Tenías un stash. Obviamente. A esto voy. Teníamos un stash de Rapa Nui. Sí. ¿Por qué? Es así. Sí. Perdía uno. Va a Rapa Nui. Sí. Se toquea. Con las dudas. Teníamos un cuarto de chocolate en bombones. Que ella se había comido 200 gramos. Yo 50. Sí. Y teníamos aparte nucholato, marro. Sí. Todo. Todo se comía ella. Yo nada más vi como ella se lo comía. Sí. Miles de dólares gastaste. Cientos. Sí. Muchísimo. Teníamos ese postre. Postre que era absolutamente innecesario. Sí. Desde ya. Porque volvíamos del orto. Sí. Vos pensás como. Sí. Llegamos a ese cordero. Después de haber. Sí. Desayunado. Si era la cena. Era la cena. Desayunado como desayunamos. Almorzamos dos empanadas de jaume. Merendábamos cinco minutos antes de ir. Merendábamos por ahí en un café para probarlo. Qué sé yo. Y a la cena llegábamos. Sí. Llegamos el toro que tiene todas las estacas en la espalda. Sí, sí, sí. Un desastre. Quizás si vas más tranca por ahí. Y el cordero es medio poquito. Pero qué sé yo. A todo esto los tomates confitados le quedan muy bien a la proboleta. A la gente no le gustó porque no le gusta el tomate. Pero le da como el gusto a salsa sin que esté la salsa. Claro. Sin que esté como esa sopa. Y después de punto y de costra, todo excelso, todo venía en una chapa caliente, hierro caliente. Todo quedaba a temperatura, estaba todo bien. El lugar es medio chico. Hay muchos brasileños que se ponen en pedo, gritan. Tiene eso. Tiene desventajas el lugar. Hay que esperar, tenés que bancarte cosas, qué sé yo. Y muy ricos pancitos. Muy ricos pancitos. Trallaría una pancita. Obviamente volvimos a todo el fuego. Sí, perfecto. Y en una segunda oportunidad pedimos mollejas, proboleta común, papas fritas. Molleja fileteada finita, no es de tu estilo. No es de corte. Pero, como decimos bien en GCD, conchitas. Conchitas. Hace tanto que no como molleja. Ah, hermosa, hermosa. Gran molleja. Lo mismo. Ya con la entrada estábamos porque veníamos castigados de antes. Pedimos una entraña trenzada. Yo nunca había comido entraña trenzada. ¿Qué son? Muchas entrañas trenzadas. Yo creo que es una entraña cortada a la mitad, trenzada. Y me dice, ¿cómo querés el punto? Le digo, yo jugoso. Jugoso, jugoso. Sí. Y ella a punto. Bueno. Yo pensé. Me va a traer dos entrañas. Sí. Y no podemos comer más. Sí. Me tení que llevar una. Trajo una mitad y mitad. Trajo una mitad y mitad. Cada una con el punto que iba. Vos veías la parrilla. Había una parrillera y un parrillero. Yo vi cuando sacaron mi entraña. Sí. Me parece que es clave eso en la calidad de este lugar. No tiene nada marcado. Lo que te van a dar, lo sacan rápido y lo sacan. La entraña, un descontrol. No sé si era el trenzado, no sé qué. Pero, de nuevo, conchita. No, una cosa de locos. Quiero chupar esa entraña toda la vida. Ternura, sabor, todo. Y no sé qué onda la trenza. No sé qué le da. Sí. Pero era espectacular. No la pudimos terminar. Yo terminé mi mitad. Ella no. Y nos dice, ¿se la quieren llevar? Oh, bueno. Un brinquedo. Sí. La llevamos. Esto tuvo un desenlace en una picada. Sí. Claro. Porque dijimos, bueno, tal día va a nevar. Sí. Porque lo dice el tarot. Claro. Meteorológico. Entonces nos quedamos acá y hacemos una picada. Y, bueno, quedamos este día acá. Bueno, no nevó, llovió, qué sé yo. Naturalmente hicimos la picada. Y fuimos como a varias fiambrerías. Sí. Colectando cosas. Es como, bueno, un poquito de jabalí. Un poquito de chorizo colorado. Este. Todas esas cosas. Pan de campo. Hicimos una picada. Teníamos la entranita. La entranita. Se cortó. El pe de horno. Sí. Y una picada de menciar en ese balcón. Espectacular. Ahora. Comparando las dos oportunidades. Porque después ella me dijo, este es el menú que va. El de la entraña. El de la entraña con la probolleja. Ah. Habíamos pedido proboleta. Sí. Sí, sí, sí. Ah. Probolleja y la proboleta. No sé. No lo sé. O sea, si me decís y me ofreces el menú, digo, sí, sí, pedilo. Dice, sí, porque el cordero, para comer el cordero voy a beber del hígado. Yo no. Me gusta más el cordero de acá. Muchísimo más. Es más rico. Está todo bien el cordero. Entonces, no hay un menú definitivo de Hato de Fuego. Eso es algo bueno. Valen los dos. Sí. Uno podría elegir. Lo rompé. Todo es caro. Sí, seguramente. Pero, sí. Todo suena caro. Todo. Sí, bueno. Es molleja, entraña, cordero. Sí, bueno. Uno deja el aguinaldo que no tiene. Sí, sí. Tal cual. Claro. Por eso también eso contribuye a la fantasía de las vacaciones. Por suerte, sí. Claro. Sí, sí. Yo le pensé a estudiar. Tipo, si vivimos acá, tenemos que ir una vez a Hato de Fuego. ¿Cuántas veces comes una empanada de ciervo? Sí. Y dice, no. Y tendría que, ella me dijo, tendría que acotar las empanadas de ciervo para no matarlas. Porque si no, las matás. Las terminás oriando. Y yo digo, no hay otra chance que no sea matarlas. Las vas a matar. Las vas a matar. Las vas a matar y vas a matar la ciudad también. Puede ser que deje de amar la ciudad. Sí. Y es que una cosa es turismo y una cosa es inmigración. Sí. Pero sí, están esas dudas. Yo creo que mataría a Chibi. Lo destrozaría. Y sí. Lo destrozaría a mi organismo. También. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de Alberto. Sí. Ya hablamos en otras oportunidades. A ver, a ver. ¿Qué hizo Alberto esta vez? Sí, está intacto Alberto. Exacto. Sí. Muchas papas fritas de una calidad decente. Es algo. Una gran proboleta. Que te la traen también en la nursería. Sí. En la proboleta. Claro, sí, sí. Ahí vos la ves. Está así haciendo burbujas. Muy rica. Un chorizo que es espectacular. Porque es chorizo con gusto a cechicha parrillera. Sí. El mejor travesti del mundo. No tengo ningún problema. No, no, no. La verdad es muy bueno. Y después el cordero. ¿Qué? Porque me gustaron las costillitas. El resto. Pero el resto medio duranga. Sí. ¿Viste? Qué sé yo. Pero hay que ir, me parece. Alberto ya es como... Si vas a verloche vas a ir porque te ponen una costilla de cerdo de Alberto cuando entras a la ciudad. Más o menos. Está por todos lados. A todo esto tiene varios locales y en uno tiene como un dibujo de él, una gigantografía. Sí. Dibujo a escala más grande que la que se lee. Sí. Una medianera con dos tiras de asado, me parece. Una en cada mano. Y hay un movimiento vegano en varias veces. Que se lo intervino varias veces. ¿No? ¿Qué le hace? ¿Qué le porra? No sé. Es todo muy doce monos. Sí. ¿Viste? Como... ¿Sos vegano? Estás en Bariloche como... Perdiste. Come ciervo a esta gente. No, bueno. Pero Bariloche, los hippies. Sí, pero perdiste. O sea, andá al bolsón. Andá al bolsón que no tienen para comer. De hecho, una vez, me acuerdo que... Una persona, una completa extraña. ¿Una demente? Sí, era una demente. Tipo, vos le dijiste tu fantasía de ir a vivir a Bariloche y se pasó media hora hablándote, diciéndote... Las bondades de Bariloche. ¿Por qué Bariloche era una mierda y tenías que ir al bolsón? Sí. Y habrá dicho 100 razones, las 100 causaban el efecto contrario a lo que estaba buscando. Sí, totalmente. Nadie te habla, respeta las reglas. No, Bariloche es una mierda. El bolsón en cambio está re bueno, son todos veganos, no hay cordero. No, decía tipo... Dijo cosas como... En Bariloche, por ejemplo... Todos están en la suya, nadie te habla. Sí, es hermoso. Sí. O sea, respetan a los demás. Claro. Sí. No, la gente puede ver eso como aislamiento o respeto a la vida del prójimo. A ver, pensemos, ¿cómo es en el primer mundo? Tipo, nadie te da volando. Exacto. O sea, es respeto. Es respeto. Claro. O sea, es un travesti vampiro que anda con Segways por la calle. A nadie le importa. Exactamente. Como nadie le dice, ay, qué bueno, ni qué malo, ni nada. Sí. Este ser es así y trabaja de vampiro. Claro. Y es en su medio de locomoción es esa. Sí. Listo, ya está. Bueno. Y dijo una cosa que me pareció que esta mujer estaba mal. Dijo, por ejemplo, si te invitan a cumpleaños y llevas a alguien sin avisarles, no les gusta a un desconocido. Sí, se llama decencia y vivir en sociedad. Yo te pego un tiro en la pierna si te invito a mi cumpleaños, que no lo festejo. Y mientras ves, ah, vine con el maxi kiosco. Sí. ¿Quién es este tipo? ¿No lo invité? ¿Trajo chipa, por lo menos? Claro. Hay un tipo de concepto de invitación. O sea. No se extiende a toda tu familia y a la gente que conoces. A lo sumo, el plus one es tipo. Un novio. Sí. Ok. Eso está semi permitido. Está contento. Aún así, aprecio si alguien me dice, ¿puedo ir con...? Ya. Y yo te digo, sí. Claro. Pero no está para nada implícito en la invitación que puedes traer un plus one. Ni hablar un extraño. Que conociste recién porque charlas con la gente. Y además, uno cuando invita a la gente, se toma ciertos reparos. Esa persona que vos conoces, ¿qué sabés? Si yo no la conozco y no la quise invitar a propósito. Sobre todo en Marilochex, donde son cinco habitantes. Son doscientos mil, sí. No, increíble. Era tipo parámetros de vida en sociedad. Claro. Estaba acostumbrado, obviamente, a vivir en el bolsón en una comunidad donde, no sé, es tipo, ay, no sé, vine con mi amigo imaginario que voy a ver solamente cinco minutos más porque me deja pegar el ácido. A todo esto recomiendo un gran capítulo, no sé si es, lo vi en TN, no sé si es en la cosa esta del camino o qué, debe estar en YouTube, de un personaje del bolsón que se llama Coquito. Sí. Voy a resumir la historia, después vayan a ver. Coquito tenía problemas con Kittivo, de Coquito. Seguro le decían Coquito porque estaban en el marulo. Y se mueren sus padres y hereda una gran fortuna con su hermana. Sí. La hermana estaba casada con un general en la época del primer gobierno del general Perón. Sí. Entonces este hombre tenía mucho poder. Entonces inventa una carta de Perón. Se la da a Coquito y le dice ahora que va a ser básicamente el dueño del bolsón y el jefe de gendarmería. Coquito va al bolsón. Un gendarmero le pregunta ¿Quién es usted? Coquito lo saca cagando, le muestra el papel y se adueña del bolsón por 15 años. O sea, le creyeron. Le creyeron. Sí. Le hicieron un Truman Show para cagarle guita. Increíble. Después te paso el link de YouTube. Vayan a verlo. Es la mejor película del mundo. Hay footage de Coquito a todo esto porque fue en el siglo XX. Increíble Coquito. ¿Nos queda algo más de Marinoche? Nos queda algo más, por supuesto. A ver. Nos queda... Nos queda nuestro Overlook. A ver. El Yau Yau. Volvimos a ir al Yau Yau. El año pasado no habías ido. No, no habíamos ido, no sé por qué. Un error no ir al Yau Yau. Siempre hay que ir. Siempre hay que ir al Yau Yau. Yau Yau queda a 25 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Sí. Fuimos en remise en este caso porque fue el día que había nevado. Entonces estábamos medio como, qué sé yo, los colectivos. ¿Cuánto cuesta un remise hasta el Yau Yau? 500 pesos. Bueno. Menos de 10 dólares. Sí. El colectivo sale 50. Hasta el Yau Yau. No es que es barato. Claro. Y nadie dice que va a ser sentado. Parando, 80 mil paradas. Parando, se le canta el culo porque no le queda otra porque es una ruta. El tipo, los choferes de colectivos son todos los contrarios de Capital. Claro, para, que abren. Cuando, ah, abren, son buena gente. No, a mí es un bajón. O sea, ir al Yau Yau en colectivo. Está todo bien ir en colectivo, eh. No, está todo bien. Tenés que ir en colectivo también. Volvimos al colectivo. Pero para en la puerta del Yau Yau. Bueno, puede ser. Y tiene horarios. Para los empleados. Sí, claro. Para los empleados. Si alguien tiene que llegar de alguna manera. Mientras no haya robots, vas a ver colectivos al Yau Yau. Al Yau Yau se accede en esta modalidad. Es una merienda en el Winter Garden, un té. ¿Cuánto estaba hoy en día? 1.200. No, cada uno. Sí. Un poco más. ¿Cuánto está el T? Vamos a hacer un dólar a 60. Sí. 45 dólares. Sí. El combo de dos. Porque si vas de a dos, te hacen un descuentito. Sí. Digamos 25 dólares por persona. Sí. En el mejor hotel de la Patagonia. Incluso si te dan un café. Sí. Y el café es malo. Es barato. La primera vez que fuiste. Hace tres capítulos atrás. Costaba 600 pesos. Me acuerdo. Cada uno. Sí, cada uno. Sí, claro. Y por ahí era lo mismo en dólares. Claro, no sabe. Pero bueno. ¿Dejemos de hablar en pesos para siempre? Ya, por eso lo dije en dólares. Es hotelería. Claro. Los precios se manejan en esos precios. A nivel argentino. Nunca más digamos un precio en pesos en este programa. A partir de ahora este decreto ha salido. Después escucho luego el capítulo y en el próximo capítulo anterior, posterior, digo cuánto salía en ese momento en dólares. Claro. Tal cual. No, es que basta. Ya elegimos una moneda como país. Ya elegimos. Ya está. Listo. Esa es nuestra moneda. Los scones. Sí. Vamos a los scones. Sos fan de los scones. Sí. Trayaría. ¿Decís scones o scones? Scones. Obviamente. Los macarrones. No, basura. La gran mentira. O sea, realmente nos están tratando de estúpidos vendiéndonos macarrones en el siglo 31. Llegaron hace 5 minutos. Son 20.000 veces peor que unos mini horcos. Claro. Tipo, ¿qué es esto? Son los colores. Son lindos en Instagram. Es eso. Es eso. Es eso. Bueno. Bueno, el Winter Garden da una merienda. Que es como modalidad buffet. Te da dos infusiones. Sí. Que vos podés elegir. Tienen una variedad de cafés. Es así. Muy fancies. Fancies de verdad. Después, sí. Localizamos el té cuánto costaba. Y era... No, no se puede. Más caro que un café de especialidad. Sí. Digamos, el cuarto. Tipo, mil pesos. ¿Cuánto se me dio? No dijiste, no. No, por favor. Por favor. Mil pesos. Son... Uy, qué sé yo. ¿Qué sé yo? No, deben ser. Como 13 dólares, ¿verdad? Ponele 13 dólares. 13 dólares. El cuarto. Sí. En hebras. Sí. Que... No era la gran cosa. O sea, no sé. Yo no tomo té. Yo tomo. Sí, me lo dan, lo tomo. Pero no, soy fan. Me gustaría ser fan del té. Sí, está bueno. Porque no hace falta un espresso para tener en casa. Tal cual. Es como es muy fácil. A lo sumo alguna maquinita así manual y ya. Y después tenés como un buffet. Sí. De... Están las fotos. Tipo una mesa llena de cosas. De control. O sea, todo lo que pensás que puede tener. Sí. Eclairs. Sanguchitos. Lo que más me tentó fueron los sanguchitos de la foto. Siento que los trachearía mucho. Sí. Harías eso. Harías eso. Torta de chocolate. ¿Cómo se llama esto? Strudel. Sí. Sí. Esas budincitos. Yo cada vez que iba, porque tiene el Winter Garden, es un jardín cubierto que tiene el Yao Yao. Entonces vos ves el puerto pañuelo y el jardín del Yao Yao. En el medio hay una mesa en donde está la señora que hizo esas cosas. Y te asesora. Y te lo sirve si no tenés mal. No sé. Bien. Entonces uno, los obesos vamos catando, ¿no? Eso. Cada vez que fui, me trajo un sanguchito. O sea, era esa tortita, esa mangalena y un sanguchito. Siempre. Siempre. Y comía el sanguchito y dije, ¿sanguchito de cumpleaños? Qué cita figacita este pobete hermoso. Justo hace poco estaba recordando unos míticos sanguchitos, ¿te acordás? Los buenos de todos. Los que salían de un tupper. Sí. Salían de un tupper. Sí. Una, tipo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Muchos sanguchitos adentro de un tupper, delicia. Sí, sí. La infinitud es... Sí, sí, sí. Un tupper grande, ¿no? Un tupper gigante y infinidad de sanguchitos adentro. Uno los va sacando y es tipo, cada uno mejor que el otro. Más ricos que esos sanguches. Oh, sí. Sí, sí. Porque un estudio del pan... ¿Viste feta... ¿Viste el sándwich de jamón y queso con feta de jamón gruesa? Sí. Como que hay un estudio ahí de proporciones. Los eclairs estaban muy buenos. El strudel está ok. Yo no soy como un mega fan. Me gusta la crocancia del strudel. Con un café está bueno. Queda bien. Sí, queda bien. Está bien. La verdad... O sea, comí como un cerdo. Sí. Y está todo bien. Pero si me das una cepita, yo era feliz. En un momento me di cuenta que estaba como... Como idiota. Como en un estado... Mirándote. Como lisérgico, ¿entendés? Claro. Y no sé, a mí me gusta... Porque también el lobby no se puede creer. O sea, el lobby es... El lobby es de Aspen. Es de tonto y retonto. Es lo único de clase mundial que tenemos. No, hay hotelería en Buenos Aires que es de clase mundial. Ah, bueno, sí. Es un Hyatt y qué sé yo. En Bariloche el resto de los autores son falsos cuatro estrellas. Sí. Yo creo que debe ser conocido en el mundo de Yao Yao. Para los esquiadores. Debe ser como algo grosso. También es inaccesible una habitación ahí. Son mil dólares ya que te gusta ver. Sí. En dólares. Igual. En temporada, ¿no? Sí. En abril. Quizás te debería estar, qué sé, 500. Sí, es que... Bueno. 500, claro. Qué sé yo. O sea, me das 500 dólares y no sé si no me voy ahí una noche. No, ni en pedo. No lo sé, no lo sé. No, no sé. 500 dólares. O sea, tenés que ir. Yo creo que vos tenés que ir a Yao Yao a hacer la merienda. Sí, sí. Obviamente iría a la merienda, pero no me quedaría ahí para pasar la noche. Es demasiada plata. Sí, es mucha. No tengo... Sí, no, eso sí. No son millonarios. O sea, tengo que hacer una terapia de electroshock para gastar 500 dólares. No tendrías que ser asalariado y tener otras aficiones políticas. Claro, sí. Claro, tal cual. Eso tendrías que hacer. Igual, sí. Bueno, esa gente tiende a gastar la plata de los demás, pero es como... Bueno. Pero piensan que va a haber, que hay un afluente de dinero eterno. Sí, tal cual. Es como mágicamente... Claro, no. Pero sí, la verdad es que la merienda es cara, pero... El lobby. En algún momento, llegamos antes y esperamos un rato en el lobby, ahí en el hogar a leña con esos sillones y es como... Yo ya estaba hecho. Claro. Hay algo del hogar a leña, de esos sillones... Es que... Está pensado. De esa decoración. Claro. Me hace... Es un útero. Claro, es tipo... Ya sentate ahí, ya estás bien. Ya estás tipo... Viste que uno dice a veces... Bueno, el dinero no es tan importante y esas cosas... Y después... Falso. Después ves a lo que accede esta gente. No, después está así como... Ah no, la guita es todo. La guita es todo. Ya, ya mismo, ¿qué hago para ganar guita? Pero no me estaba angustiando, ¿entendés? Sí. No me estaba pasando mal por eso. Bueno, es motivacional. Totalmente. Sí. Ah no, hay que ganar guita para... Para esta vida, claro. Para tener este sillón y un hogar a leña y esta vista. Ah, claro. Sí, es como la muliza de Hot Dog. Es tipo... Claro, algo así. Hay una razón para levantarse todos los días. Totalmente. Porque ganar plata para acceder a esta vida. Mirá que... Que por otro lado es tan simple, ¿no? Porque es un hogar a leña. Sí. Un sillón y una vista. No es como, salió el nuevo iPad con la aplicación. No, no, no es correr todo el tiempo atrás de la novedad. No, no es virtual. No, no es solo eso, sino que no es... No, no, es estático. Es estático, es clásico y está... Y es como, es así desde que el tiempo es tiempo. Sí. Es un sillón, una fogata, una vista y carne muerta entre nosotros. Es como... Servicio. Servicio. Y no, no sé. Amamos el Yao Yao. Si la gente de Irsa está escuchando... Sí. Los amamos. Sí. Son una gran empresa. Gracias por hacer el país lo que es. Y gracias por el Yao Yao. Bueno, con esta nota... Si tienen... No sé si tengo... Ah, tengo alguna que otra más. A ver. ¿Ya cuánto dura el programa? 60 años. A ver, ¿qué tengo notado? Bueno, hicimos una excursión en barco. Sí. El barco se llama El Orgulloso, si quieren verlo en Trip Advisory y anotarse en esta excursión. ¿Cuántas excursiones en total? Y fuimos al Cerro Campanario de nuevo. Sí. Pasó lo mismo que la otra vez. Escuché en el anterior. Escuché en el anterior. Fuimos al Cerro Oto también. Sí. Que sí que les hablamos de eso. Y aparte hicimos el barquito este y el Chayau es una excursión en sí mismo. Sí, sí, sí. El barco este es una navegación como privada porque es un velero. No es como la excursión a Puerto Blesto. Sí. Esas cosas que vas como en una hecha más grande con una excursión de colonia de vacaciones. Esto es como más adulta, digamos. Bueno, sale de un camping, accedes. Es un recorrido en velero por el Nuevo Guapí. Es todo precioso. Estábamos nosotros dos y los marineros. Cosa que me dio miedo en un momento. ¿Viste? En un momento decís... Si quieren violarla, la viola. Si esto es un plan, tipo, o sea... No, no. Qué sé yo. No son gente literaria, están todos del orto. Qué sé yo. ¿Entendés? Como ese momento de relato salvaje donde el tipo que pasa al lado de un BMW, de un Audi, se enoja. Sí. Por ahí piensa que tengo un Audi. Se sabe que viene en colectivo. Claro, sí. No, tal cual. Es como... Aparte hace poco había visto Deliverance. Pueden verlo. No, y esta gente además. ¿Qué sabés? ¿Hace cuánto la contrataron? Por ahí, tipo... Eran lo más, eh. Eran dos soles. Sí. Eran dos soles. Pero al principio tuve ese miedo. Tipo de... Si quieren violar... Porque una cosa es como... Acá no hay salida. Claro. Una cosa es como... Bueno. Estamos, no sé... En un depósito y quieren hacer algo... Dos piñas meto, ¿entendés? Sí. Pero en el agua. En un bote, en un velero. Sí. Los necesitas para sobrevivir. Exacto. Exacto. Como, bueno, listo. Me despojaron de cualquier tipo de cuestión que tenga. Sí. Pero bueno, la verdad eran dos soles. Así que mis miedos eran infundados. Sí. Hicimos como un recorrido que duran dos horas. Es todo hermoso. Te van contando de la fauna, de la flora, qué sé yo. Tenés que charlar porque es como... Sí. Es un ascensor en el medio, ¿no? Ah, y eso era medio raro, ¿no? No, no. Hubo stand-up. Yo me puse la situación del hombre... O sea, hiciste... Hice una animación infantil de dos horas y media a pesar de haber pagado. Claro. Todo esto por mi miedo a morir. Sí. En el medio paramos, tiran las anclas y se comen unos ahumados y demás. Claro. Sacan las fotos y volvés. Es absolutamente recomendable. Ahora, esa excursión en general se hace con cuatro personas más, probablemente brasileros ebrios que te arruinan todo. Ah. Ahora... De pedo no había. De pedo no había. O sea, accedimos a algo que salía el triple. Y siempre tenés que pagar los espacios de todo. Exacto. Pero bueno, no toda la gente es como tan misantropa como nosotros y por ahí le da menos miedo que haya otra víctima. Bueno, es verdad. Puede ser. Aunque por ahí están en cojuts. No, si hay un brasileño, van a decirle a la brasileña. Totalmente. Yo le pego también. Claro. Me va a pagar mi vida. Porque está el bully y el que bulea atrás para no ser buleado. Claro. Y el estándar, o sea, en determinado momento se transformó en tipo, si matamos al gordo es un embole. Totalmente. ¿Qué hacemos? Volvemos en silencio. Nada. Tipo, tenemos que hablar de lo que pasó el otro día. Claro. Totalmente. Y bueno, nos queda el Cerro Oto. Sí. La mítica... Regiratoria. La mítica cosa giratoria. Mira, hay muchos mitos en Bariloche. Uno de ellos, el Cerro Campanario tiene mejor vista que todos los demás. Sí. No sé. Está buenísimo ir al Cerro Oto. Se accede aún con unos teleféricos muy chiquitos, que es medio bamboleiro. Sí. Que yo no le tengo miedo, pero si van con una persona muy cagona, es como, viste, hay que estar como, ponerse en el rol de adulto y mentirle. Decirle, va a estar todo bien. Está todo el día. Esto es Argentina. No se cae nada. Vamos a morir en tres minutos. A todo esto era gracioso porque había una pareja homosexual de brasileros en donde uno podía ver quién estaba ocupando el rol de quién en la misma situación. Claro. Lo que pasa es que ellos estaban muy mimetizados, estaban vestidos igual, eran muy graciosos. Pero, sí. Así que yo tuve que ser el hombre y tranquilizar a todos. Y es que si te pones a pensar, tipo, estás en un tipo de cómodo. ¿Es un cable? ¿Cable? Con una cabina de Entel. Con una cabina, tipo, en Sudamérica. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces tú uno lo vas y te dices, no, pero el Cerro de... ¿Cómo se llama? El Cerro de Pan, el que fui en el río. El Pan de Azúcar. El Pan de Azúcar es más alto. No, no, no. Está mejor el Pan de Azúcar, andás, si querés. Es como un coso, es un subte con un hilo. Sí. Esto es como medio de Batman del 66. Sí. Como un helicóptero. Sí, sí, sí. Quim en toda Vinci. Es muy... Pero igual es más miedo. Después no se mueve tanto. Eh, qué sé yo. La subida, si te copa, está buena. Si te da cagazo, no. La mierda giratoria no tiene sentido. Sí. No está bien. Te marea. Es, o sea, hay que ir. O sea, es como que vas ahí en realidad. Y vas ahí. O sea, tomate un café. Sí, hay que tomarse un café. Y yo creo que sí. Es un criollo tipo... Es una porquería todo lo que te... Sí. O sea, me tomé una Coca-Cola, que es Coca-Cola por suerte. Con el peor tostado de mi vida. Sí. Y es toda una porquería. O sea, es un gimmick. Es un gimmick, pero a diferencia del Cerro Campanario, por lo menos los muebles, de toda la decoración, está cuidada y viene un mozo y te atiende. No es un YPF. Claro. El Cerro Campanario es un YPF. Arriba de una puta YPF. Sí. Esto no. Es como un bar de aeropuerto, si crees. Claro. Hay más... Una cosa así, más intermedia. Hay más vestigios de oxidación. Pero estás girando todo el tiempo. Es el mejor momento para comer. Claro. Porque vas a vomitar. No entiendo cómo no vomitan. Mirás la ventana. Además gira lento. Gira lento, porque si girás es rápido, vaya y pase. Claro. Pero como esto está pasando, no está pasando. Nunca sabes dónde está el mozo. Estás mareado porque gira. O sea, no sabes si estás mareado o estás girando. Sí, te vas a marear. Y la vista la verdad que es linda. Sí. El tema es que hubo que esperar bastante porque justo fue un horario del almuerzo. Bastante son 20 minutos. Estaba para ir a un horario donde haya menos gente y tomarse un café. La vista es linda. Qué sé yo. Y después hay toda una actividad de culo patines que yo no sabía que existía. Sí. Entonces me fui sin ropa de ño y no lo hice. Sí. Pero la próxima vez... Podría suceder. Lo haría. Hay muchos egresados. No llegan a molestar. Porque van como... Son como los cuatíes. Son... No, menos, menos. Porque van como por su propio lugar. Sí. O sea, lo saben canalizar bien. Pero hacen ruido. No, no. Tienen un boliche adentro. ¿Del Oto? Sí. O sea, un galpón que tenían ahí y dijeron... A esto acá esta gente lo cobraba cualquier cosa. En el Oto hay un museo. ¿Museo? ¿Qué va la gente? Hay una reproducción del David de Miguel Ángel. Y una foto de Oto. No sé. Sí. Galpones. Es que tienen mucho espacio. Sí, sí, claro. Sobraba espacio. No saben qué hacer. ¿Cómo metemos egresados acá? Bueno, no sé. O sea, un boliche. Sí. Pero sí, es altamente recomendable. Hay una cuestión. Cuando vos adquirís el viaje en teleférico... O sea, que es bastante oneroso. Está alrededor de los... 12 dólares. Sí, sí, sí. 12 dólares. Es bastante. Es mucho. Sí, sí. Pensá que el de Brooklyn, ¿cuánto sale? Nada. Lo mismo que el sur. Bueno, sale algo. Ah, si tenés el pase no sale nada. Claro. Está bien. Pero debes salir 2 dólares. ¿Tres? 2.50. Tipo lo que sale el costo, sí. Por eso. Brooklyn, ¿no? Si 2.50, la 12. Claro. Y dicen, bueno, te bonificamos el traslado hasta el Cerro Otto. Ah, gracias. Fenómeno. No, bueno, sale de ahí, de Mitre y Villegas. Sí. Sí, de Villegas y Mitre. Y te llevan. Perfecto. Un micro. Bien. Ahora, cuando bajás, se dio una cosa rarísima. Había un ser del mal, porque hay otra manera de definirlo, que estaba tocando el acordeón mientras tocaba un cencerro con un pedal de bombo de batería. Sí, una suerte de hombre orquesta. Un hombre orquesta, sí. Con un tempo indescifrable. O sea, estaba haciendo cualquier cosa. Ni hablar de las notas. No porque algo estaba haciendo. Tocaba canciones que conoces, pero con arreglos de Sam Ra. Sí. Pero... Es porque no le salía. Claro. Pero viste cuando hay una desafinación que está tan cerca de la que tiene que ser, que te produce mayor tensión. El tipo, llegá. Claro. Si fuese una absolutamente mala. Claro. Bueno, eso con el tempo y con la admiración. No. Dos cosas. Y el micro no llegaba más. Sí. Bueno, llegamos y estábamos. Hay un palo que dice parada de micro. Y vos te pones ahí porque enfrente viene el micro. Y bueno, ese es el lugar para esperarlo. Ahora, el tipo este estaba como a siete metros de ese lugar. Entonces nos dice, no, no hagan dos filas porque si no la gente se amontona, no sé qué. Trabajás acá. Eso fue lo primero que pensé. Y bueno, unos brasileños hicieron caso y me puse atrás a los brasileños. Sí. Después viene más gente. Tipo, tres familias. Y dice, no, no, pónganse adelante de ellos. Empezó, el linchero empezó a dar indicaciones. Y la gente empezó a hacer caso. Y se pone adelante y me dijo, ¿qué están haciendo? No, no, no. El señor nos dijo, le digo, ¿pero quién es este señor? Le dije, ¿por qué le hacen caso? ¿Quién es? No, no, el señor nos dijo, mirá, 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 pibe, yo no voy a discutir. Me dice, un viejo de la familia. Sí. Y se pone adelante mío. Sí. Luego, esto es cualquier cosa. Esto es adelante mío. Viene el linchero. Sí. Le digo, ¿qué estás haciendo? O sea, no, porque se cayeron dos viejos el otro día. Entonces es mejor que formen así la fila. Le digo, ¿pero te das cuenta que el micro viene de allá? Sí. Sí, sí, pero la gente se cae. ¿Vos querés que yo mire para allá? Para el otro lado. Para el otro lado. Entonces la fila empieza conmigo. Sí. Pero la gente se va a quedar mirando para allá. Sí. Claro, la gente mirá. Bueno, yo no se lo dije, le digo, pero va a venir gente y no va a saber si somos los primeros o los últimos. Claro. La gente amatoria. Sí. Que ya me odiaba porque no le había dado el lugar que ella quería usar en el teleférico para no marearse. Sí. Estaba que cagaba a fuego. Mientras estaba, no sé, estaba pensando cómo matarme con vudú. No sé. Me estaba odiando. Por discutir con él es un normal. Sí. Y por no darme el asiento. Por no darte el asiento para que no se maree. Que igual ella se iba a marear y no iba a ver la vista. Y qué sé yo. Me voy a odiar de nuevo cuando la escuche esto. Sí. Y vimos un taxi. Y el tipo, mientras... Yo estaba caliente porque la fila no tenía sentido. Pero esto que estoy caliente no porque me van a caer en el lugar. Yo estaba caliente porque la fila no tenía sentido. Y le habían hecho caso a un linchera. Ese, el subnormal quería que lo miren a él superforma. Exacto. Para que le den dinero. Yo no me di cuenta de eso. Sí. Yo pensé que él quería ser útil. Peor. Claro, sí. No sé qué es peor. O sea, si me decís mírenme para que me paguen. Además, tipo, ¡correte vos! Eso habla de mí, que yo tengo bondad. No puedo pensar tan mal de la gente. El agente tácito se dio cuenta de cuál era su plan. A todo esto, ordenó la fila como quería. Sí. Y se puso a tocar de nuevo. ¿Sabes lo que son tres canciones de esas? Era insoportable. Bueno, enfrente teníamos el Corsa más hecho mierda de la historia de la humanidad. Con un vidrio roto. Sí. Y el agente tácito, que es muy cagón, no te pensé, vamos en este taxi. Sí, sí. Vamos en este taxi. A.K.A. taxi del interior. Tipo, todos cosas. Bueno, y nos llevó hasta el departamento. Sí, ya fue. Y ahí ella me explicó cuál era el plan de este hombre. ¿Cuánto costó el taxi? No, lo valió. Sí, mal. O sea, si valen mil dólares, lo valen. Irme de acá. Irme de ahí, de esta demencia. Pero es como, la gente le hace caso a cualquiera. A cualquiera que le dé una orden. Pero ponete un uniforme, viejo, algo. Aparte es sucio, es sucio. Es un linchera. Sucio, un linchera del bolsón inmundo. Que no sabe tocar. No es así el caso. En fin. Eso fue Bariloche. En general, todo muy bien. Sí. La mejor ciudad. Mi favorita del país. Sí. Y de Sudamérica. Y de Colorado. Sí. Y de Sudamérica. Bueno, esperemos el próximo especial de Bariloche. Que año 2020. Si sigue existiendo. Ojalá que el año que viene. Si la Argentina deja de existir. Cosa que es probable. Sí. Bariloche se independice. Que, te digo. No les da. Yo, justamente, temo por ellos. No les da. Es como que. Más chance de que se independice capital. Si alguien se tiene que independizar. Sí, eso es capital federal. Ya lo sé. Yo creo que tuvieron un buen origen. Sí. Este, nórdico. Sí. Y en algún momento lo perdieron. Y sí. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Lo perdieron. A todo esto. Vamos a hablar de la Tam. Murió una vieja mientras estábamos yendo. Ah, mira. Falleció. Falleció. Se la llevaron tapada. Se la llevaron tapada. Y a la vuelta, el espíritu de esa mujer hizo que el vuelo se retrase siete horas. Siete horas. Siete horas. Eso es tipo, ahí fue suicidio. Tipo, no sé cómo estás vivo todavía. Siete horas esperando. Fuimos al avión y nos hicieron bajar. Sí. Tremendo. Y después tardamos siete horas. No, bueno, cinco. Para tomarnos el mismo avión. Un silencio. ¿Te acordás el despegue? El aterrizaje falso de Aeroparque. Cuando volvimos de Chile. No a ese nivel. Sí. Eso fue un aterrizaje abortado. Es decir, aterrizó y volvió a despegar. Y volvió a despegar. Nunca escuché un silencio tan profundo como ese. Además, silencio del crew, del staff, del piloto. Tipo, todo el mundo. ¿Qué pasó acá? A todo esto, antes de subir al avión al cual nos hicieron bajar, uno le pregunta a un tipo. Porque el avión ya había salido tarde por un desperfecto. Pero ahora está bien. No nos vamos a morir. Quédese tranquila, señora. Y dice, a los 20 minutos estábamos de nuevo afuera. Sí, mal. Bueno, todos van a morir. Y le digo a la gente, ¿qué piensa que le va a decir? Es como... Habrá sido de morir. ¿Es del medio, maestro, esta? ¿Está bueno el vacío? Sí, tal cual. Sí, está bueno el vacío. ¿Qué te va a decir? ¿Es fresco? ¿Es de hoy? ¿Es fresco? ¿Es de hoy? Sí. ¿Es de mi hijo? ¿Lo maté? ¿Está acá? ¿Pero lo estoy? En fin. Latam. Siete horas, mami. Siete horas. Casi lo que dura este capítulo. Tal cual. Casi lo que dura este capítulo. Pensar que fuimos en el último Wayne 37 Max. Sí. Y no hubo ningún tipo de problema. Y aparte lo piloteaba una señora. Ay, ay, ay. Venimos metiendo a la parca de una manera de controlar. No, ese no tuvo ningún problema, ¿eh? Yo estaba re cagado. Yo no me asusté. Yo me asusté. No, para mí no pasaba nada. Cuando despegó, no. Sí. Fue como, bueno, si despega estamos bien. Si despega es un 70%. Es una gran foto, igual. La de se prohibió el coso y el folleto del coso. Bueno, eso fue Bariloche. Nos encontramos con estos especiales en el año 2020. Y quizás seguimos retomando a partir del capítulo que viene. La saga Nueva York. Hasta entonces. ¡Gracias!